Tratando de olvidar Me metí a una cantina Tus besos me faltaban Los exigía mi piel Yo no podía aceptar Que aquel mar de caricias Hoy fuera un gran desierto Y yo, parte de él, jamás había tomado Y no digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía que el vino Hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me las tomé La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Ya no me lastimaba Ni el vino en la garganta Ni los besos en el alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y de tanto esperarte Fui perdiendo la calma Jamás había tomado Y no digo mentiras Y no digo mentiras Yo nunca había tenido Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía que el vino Hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me las tomé La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Ya no me lastimaba Ni el vino en la garganta Ni los besos en el alma Ni los besos en el alma La primera con agua La segunda sin agua Ni la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Ni borracho se calma Ni la tercera como agua Ni la tercera como agua Gracias.